Hola a todos, soy el Bionce y estoy aquí en un nuevo episodio de Karmaland, episodio número 4 A la vez estamos en directito en Twitch, puede usted pasarse, puede usted pasarse al próximo directo de Karmaland Y bueno, pues en este episodio vamos a hacer bastantes cosas, como por ejemplo arreglar la maldita casa ya de una vez, ya terminarla del todo Y lo primero que voy a hacer antes de juntarme con mis compas que están por ahí, me van a ayudar a hacer cosas, es lo siguiente Vale, este de aquí, tenemos un cofre, vale, entonces este cofre, como veis lo he organizado todo Por cierto, primera vez en la historia, eh, primera vez en la historia que organizo todos los cofres, eh Mira, este está organizado, este se llama vida, este es vida, este es joyitas, este es menas, este es madera y este es rocas ¿Qué os parece? Lo tengo todo organizadito y tengo aquí pues la madera, tengo las rocas, tú escúchame, en la vida ya has visto esto, eh Ok, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es coger este metal de aquí porque necesitamos dos Y luego si no recuerdo mal, era, vale, con esto tenemos que hacer un trampillote, un buen trampillote de metal, vale Y luego tenemos aquí las rocas que lo tenemos muy bien organizado y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Exactamente, con piedra pasada por el horno Vamos a hacer una cosa del mod de Security Craft, como no salga ya se nos empieza a complicar el episodio Vale, perfecto, dos botones tenemos Estoy haciendo aquí botones, carvanas, chavales, todos los mods del mundo y acabamos haciendo botones Bueno, y ocho en realidad, eh, vale, eh, keypanel, keypanel, con esto, esto, vale, esto es la auténtica salud Este es el santo grial porque esto nos da la posibilidad de acceder a todas las cosas del Security Craft que son la leche, vale Y sobre todo en Karma nos va a hacer falta porque, en fin, ya sabemos que nuestros compañeros pues son un poco, tienen la mano un poco larga Entonces con esto vamos a hacer puertas, bueno, de todo tipo de cosas que ya veréis en adelante Y lo primero que vamos a hacer, obviamente, como tenemos aquí este cofre con las cosas más importantes, pues este es el que vamos a poner seguro Entonces le damos Shift, clic derecho y le ponemos un código, que por ejemplo, que por cierto, un código, chavales, que está prohibido compartir, eh Entonces yo ahora hago 1, 1, 1, 1 y entro 1, 1, 1, 1 y... oh, what? What? Lol, te lo separa en uno, te lo separa en uno Ah, bueno, no pasa nada Bugueado, eh, un poquito Ah, ahora, esa es, esa es, esa es, perfecto, perfecto, perfecto 1, 1, 1, 1 Y ahora metemos aquí las cositas importantes Madre mía, va todo como a trompicones, ¿sabes? En plan, no me va nada bien a la primera Tengo mucha madera para hacer la casa, pero vamos a pedir ayuda a esta gente, que a ver dónde están Uy, ahora se ha conectado, ahí está Llamemos, 1 a 1, esto es como cuando ibas a recoger a los amigos por el barrio Toc, toc Toc, toc Mangel Oye, ¿hacia dónde vamos? Nos vemos todos en casa de lesbí Sí, por favor, sí, por favor, que necesitas más vuestra ayuda Y tráeme comida, como pago por entrar en mis dominios, gracias Mira, 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 escucha, Mangel, Mangel No, no, escúchame tú a mí antes Escúchame tú a mí antes En este cofre Tengo diamante, cógelo Uy, Mangel Ay, ay, Dios mío Password, password Voy a probar la edad de tu perro, de ti A ver A ver, con que veamos tu directo, nos haremos Tu vídeo, nos haremos la password Ya lo sé, ya contaba con ello, pero espero que roleéis un poquito Y no me quitéis las cosas Vale, la contraseña es 11-11 Sabemos cuál es Ah, pues sí, es 11-11 Pero tío, ¿y por qué lo dices Vegetta, tío? Tú como toquéis algo, como toquéis algo ¿Cómo que en serio? Es como si pongo yo 7-7-7-7 Lo has leído, lo has leído, eso lo has leído Te juro, te juro Venga, hombre, tú, tú, tú Willy, Willy Willy Tú, Willy, 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 Willy Deja ese de antes Que la espada sigue siendo... No tiene contraseña, eh Te lo aviso, te lo aviso El caso, que por la noche Deberíamos ir a por los Endermans ¿Para qué vamos a dormir? ¿Vamos a luchar? Me parece correcto, me parece correcto No me quita las cosas Ay, perdón, dime Vaya, le hemos pasado de hablar todos a la vez A no hablar a nadie, qué divertido ¿Cuánto ancho quiere, Epi? ¿Cuánto ancho? ¿Cómo es ancho? Gordo Atención, atención que me acabo de hacer Me acabo de hacer una puerta que se abre Mirando, mirando Madre mía, madre mía Retira el escáner Lo malo es que por dentro tengo que poner otro Dios, mirando A ver, a ver, a ver ¿Y nuestra retina la tiene o no? No, es solo la mía El propietario es a Lesby Hombre, claro que es que el propietario es a Lesby Por favor A mí tengo una cosa a Lesby Que hago así y me meto por aquí Ya, bueno, claro Pues por eso quiero la otra en el P Compañero Vale A mí tengo una cosa a Lesby ¿Por qué está tanto abierto esto? ¿Y si yo cojo y hago esto a Lesby? Ya, pero más adelante tendré bloques reinforme Además, una de las normas de Karmaland Es romperme en los malditos bloques Bueno, yo sé de gente que no se ha enterado de las normas Ya, ya lo sé Hay gente que no se ha enterado de las normas Salid a ayudarme, salid a ayudarme, chavales ¡Willy, que muero, Willy, que muero! ¡Yo sí que muero! Madre mía, ya hemos empezado Es que Karmaland, es que Karmaland, de verdad, de verdad, Karmaland Pero si es tan sencillo como avanzar y no parar ¡Va! Ahí lo llevas Por favor, no me reivindes Bueno, pues estoy en mi pequeño paraíso Cuando queráis Pero si te ha matado un arquero Estoy yendo, eh, estoy yendo a tu casa, Vegetta Estoy yendo a tu casa Yo iba a matar a un arquero Vale No entiendo, no entiendo Vamos a ir dejando aquí el diamantito ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pero ahora de repente hay una araña que te lanza explosiones ¿Ves? Esa es, esa es Y te quema, y te quema y corre más que tú La gente se parte, la gente se parte porque yo no sé qué está pasando allí Claro, desde luego que no, porque no vienes a ayudar No, claro, claro No voy a hacerme otra vez todo el camino para allá para morir No, no vienes, no vienes a ayudar Aquí tienes felicidad asegurada Hay aquí un cadáver de creeper flotando en el agua ¡Ay! ¿Que ha venido un caballo? Ah no, se me ha soltado un caballo Pues nada, me lo llevo Mira que felices los caballitos Adiós, adiós compañeros Adiós Mira todo el que tiene montado aquí No, 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 en este, en este Mira el motivado, la que tiene montada aquí ya Mira la que tiene montada, o sea Y me ha ayudado a hacer un maldito hueco Y se han pirado en cero coma Pero porque, porque ahora necesito hacer un boquete A Levi, que cruce, que cruce la montaña Y llegue al otro lado Y ahora es cobblestone, ¿no? Es eso Ya me va, ya me va muestra No has picado ni un bloque Mira, mira, mira Uno, dos, tres Y la gente en tu casa ha picado bastante, la verdad Mira, vale, no tengo pico No tengo pico ya, no tengo pico Eh, un ascensor Eh, que se hace con lana Enderpearl Y puedo subir hasta Hasta X número de bloques Qué guapo, ¿eh? Eh, guapísimo Vale, estoy bajando Pero antes tengo que aceptar esto No he visto a Lesby picar ni un bloque Pero por favor, pero que me estás contando Pero que dices, pero estáis flipando, ¿no? A Levi, no sé A ver, yo te tengo cariño a Lesby Pero sí que estás Oye, estoy gilipollas Me la he pesado a mí mismo Reviéeme, reviéeme, por favor Reviéeme, reviéeme Reviéeme Reviéeme, reviéeme No preguntes No preguntes Pero y... Ven chiquitín No preguntes, he dicho no preguntes He dicho que no preguntes No, si no pregunto Vamos, chico Pues ya está, pues ya está, perfecto ¿En serio? Mucho mejor En serio Anjel, vente para acá anda, vente para acá He estado aquí haciendo una cosa Y a ver si se puede mucho abajo ¡Mangel! ¡Mijer! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo que se ha gineado! ¡Míralo que se ha gineado! ¡Míralo que se ha gineado! ¡Lol! Eh, ¿que es esto? Lo que es si lo pisas, ¿no? Si lo pisas es lo de que salta Es de transporte A ver, ¿puedo? ¿Se hace sol? ¡Ay! Tío, te iré al auriculare a tope. Te iré al auriculare a tope. Dios mío, te lo juro, te lo juro, me muero. Me ha explotado la cabeza, tío. Te iré al auriculare a tope, la palpa de Minecraft. Ay, ya, ya, ya. Voy a morir. Una ha muerto, una ha muerto. ¡Pero hay mucho! ¡Hay mucho! ¡A ver, mi quita, a ver, mi ratón! Yo voy a ir dejando mis materiales. Uy, la ratonada, la ratonada. ¿Qué podréis? ¡La ratonada, la ratonada! ¡Willy, lo has hecho aposta! ¿Me has empujado? ¿Me has empujado? ¿Me has empujado? Yo me he ido, era un cadáver. Ha sido otro zombi por detrás, pero bueno. Eh, no, olvídate, olvídate de este, olvídate, olvídate. ¿Me olvido o me olvido? Lo he matado yo, no sé qué. Olvídate de mi mujer, olvídate de mi mujer. Vale, podemos continuar, ¿vale? Olvídate de mi mujer. Olvídate de mi mujer. Olvídate de mi mujer. Olvídate de mi mujer. Uf, madre mía. Y tal vez comuniques con la otra parte inferior. En cuyo caso tendrías una bajada hacia tu túnel directamente desde tu casa. Me parece correcto, pero entonces deberíamos... Gol. 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 ¿Moriré o moriré? He cuidado, dos creepers, dos creepers. Vegetta, aparte de ahí. ¿Mi árbol? Bueno, pues... ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Cómo una rata? ¿Cómo una rata? ¿Cómo una rata? Eh, yo iría a casa de Rubius, que el otro día entró en mi casa. Quiero entrar en su casa. He aguantado una embestida, ¿eh? Le dejo una mina. ¡Sí! Vamos. Uy, 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 uy. Pero están directos de... La que se puede liar, ¿eh? ¿Verdad? Que por cierto... Pero bueno, que se ha hecho hasta lámparas aquí de todo, por favor. Eh, sí, pero sabes que esas lámparas no se pueden usar, ¿no? No se pueden usar. Pues habrá que aplicar un correctivo, Vegetta. Porque son del mod que justamente la lista... Vaya, son del mod que no se puede. Son del... 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 Vaya. Apártate, apártate. No se puede usar ese mod. Yo se las partiría. Eh, mod que no se puede usar, se parte. Yo... Yo pondría una mina aquí. Luego lo que tenga que pasar... Yo pondría un mechero y este... Escucha, esta casa como tiene que arcer. Las puertas están abiertas. Qué... Qué hondo nada de viento. Qué... Uy, 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 uy. Pero si tenemos aquí un cerdo, ¿qué solito está este cerdo, no Vegetta? Uy, se llama Juan Carlos. Se llama Juan Carlos. Y fíjate a Lesslie. Vaya. Parece que se ha... Que se ha enganchado a tu cordón. Carlos, ¿se ha enganchado usted conmigo? Se te ha enganchado al cordón de las zapatillas, eh. ¿Puede ser un secuestro express? Corre, corre hacia tu casa y... Seguro que se suelta. No sé, si me sigue, pues sí. Y si no... Empujadlo, empujadlo. Empujadlo. Él ha entrado en nuestra casa sin permiso y ahora tenemos a su cerdo. Tenemos a su... A su cerdo secuestrado. ¿Lo mato? No. Secuéstralo, secuéstralo. Vamos a hacer... Secuéstralo. Y lo dejamos en un... Ya entre con Lolito y lo mataremos. No te preocupes, cerdo. Lo dejamos en un... Uh, ya lo tengo. Lo dejamos en un cubículo de arena y justo delante pongo una mina. Que Rubius decía que quería hacer no sé qué con mis hijas. Mis futuras hijas, eh. Con tus hijas, eh. ¡Mátala al cerdo! ¡Mátala al cerdo! Y este cerdo es como si fuese un hijo suyo. ¡Mátala al cerdo! Le voy a hacer tuerro. ¡Que más le gusta el cerdo, que más le gusta el cerdo... ¿Como se lo pasa el cerdo? ¡Que más le gusta el cerdo! ¡Que más le gusta el cerdo! ¡Que más le gusta el cerdo! ¡Pervierte ese cerdo, pervierte ese cerdo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Fuera de mi puta casa más mismo! ¡Fuera de mi casa! Corre, corre, me estoy metiendo, me estoy metiendo como ospillo, reviento a todos Como ospillo, reviento a todos Escúchate, Rubio, vente a ayudar a mi casa, corre Sí, te voy a ayudar a darte una hostia Te voy a ayudar Si lo mato Poned piedra a C-Sifting, poned piedra a C-Sifting Métete, 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 métete Tengo mi suerte, que estoy lejos Dentro, dentro Y yo, yo, que no hace la boca Ahí es muy cantoso, es una mapa adentro, que si no se ve Y no tengo pico, no tengo, no tengo pico La que está liándole mi macho, es un maldito Dale, dale, lo otro, lo otro, corre, corre, corre Ponle la trampa, ponle la mina, ponle la mina Pero cómo le va, pica, pica y le pongo la mina Pica y le pongo la mina Picale, picale, le pongo la mina Picale, corre, corre, corre Pon material, no puedo hacerlo todo yo Ay, Dios mío Si explota, muere el cerdo, ¿no? No, 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 no Está ahí detrás Menudo, menudo a Juan Carlos Sigamos avanzando Escucha, no voy a hacer mi casa en la vida, eh Llevo como tres episodios intentando hacer la casa, tío No puedo evitar darle una cachetada a este cerdo en el lomo Dale en el lomo ¿Le doy una cachetada? No, 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 no Vaya a ser que le queda poca vida No, no, tiene 90%, dale una cachetada Le da el culito Como Homer Simpson cuando le tiraba de la cola Se ríen fuera Es muy gracioso Se lo ha comido él o ha sido tú Hostias, ha destruido todo su suministro Está por fuera ¿Qué has hecho a Rubio? Que creía que dando el alquil derecho se desactivaba ¿Está fuera, Rubio? Eso sí que no me ha dado responsable Eso sí no ha sido ¿Se ha cargado todo? No, 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 no No me he llevado todo Se arregla, se arregla, se arregla No perdamos la calma Se arregla, todo se arregla Todo se arregla en la vida Me he llevado todo, me he llevado todo lo que tenía sin querer ¿Ahora qué hago? ¿Cómo lo dejo en su sitio? Mira, yo le dejo todo lo que tenía Tenía esto, tenía esto Tenía esto, tenía esto, tenía esto Yo no sé hablar vuestro idioma Esto es mío Tenía esto, mira Y le dejo 10 de Lapislazuri de compensación No sé cómo os llamáis Yo no... ¿Quiénes sois vosotros? Vegetta, tú vas a caer el primero, Vegetta ¿Me metéis? Yo que pensaba que esto no pasaba con Llorito Uy, me metí ahí con... ¿Hola? ¿Hola, vecino? ¿Escucháis un cerdo? Escucha, escucha, para Que escucho una puta No, es Luzu ¿Cómo toquéis a Manolo? ¿Habéis movido a Manolo de sitio? Por casualidad No, 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 no ¿Quién es Manolo? ¿Quién es Manolo? ¿Estás segura? Que sí Bueno, Anolo está a salvo Mi no conocer a ningún Manolo Yo no conozco Manolo No, no sé cómo... Bueno Os odio a todos Yo no conozco a Manolo Os odio, pero os odio ¿Pero dónde está Rubio, hostia? Carlos, le estamos sacando a pasear Que está abajo a Juan Carlos Con una cara cerdo ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Chavales! 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 ¡Vegeta! Que está yendo a mi casa seguro ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A tu casa! ¡Ha asesinado a todo! ¡Dormir, dormir, dormir! ¡No tengo cama, no tengo cama ahora! ¿Por qué no tengo cama? En la cama de Rubio Pon otra, pon otra, pon otra, pon otra, corre ¡Dormí! ¡Dormí que está yendo a mi casa seguro! ¡Que está yendo a mi casa seguro! ¡Que está yendo a mi casa seguro! ¡Uy! Si se parece a la lana esta Pues me voy a atacar, eh Lo siento, Luzu He matado a tu mujer Joder, madre mía Menudo día llevamos, macho Capítulo 4 A ver, también es cierto Que como esté en mi casa Me doy media vuelta Y llego antes que la del cerdo ¡Ha sonreído! ¡Míralo, míralo, 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 mírala, mírala La rata, la rata ¡Mira la rata cerda! ¡En casa de quién está! ¡En casa de quién está! No lo sé Yo creo que es la tuya, eh Te ha robado algo Te ha robado un perro No habría ido a su casa Yo mataría a su cerdo ¡Sí! 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 Y luego ya vamos volviendo Y después nos lo comemos ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Dónde puede estar? Vamos a sacarle el cerdo Vamos a ser buena gente, al menos Ahora ponemos esta Así, chavales Y ahora ya tenemos nuestra puerta Fenomenal Toma ¿Tómala? Eh, escucha Lo de Mente Free es obsidiana A ver ¡Tómala, tómala, 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 vegetal! Dios santo Me siento un dios de Minecraft No, un cofre ¡Justo! Chaval He traído el mármol Justo Para rellenar la casa ¡Dios! ¡Qué bonito ahora, loco! Porque, espérate Porque faltan toques Faltan toques Estoy llorando, de hecho Estoy llorando Porque mi casa no viene Pero es que esta es la casa de Luzu ¿Pero qué? ¿Qué coño? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Te veo desde aquí! ¿Que esta es la casa de Luzu? ¡Menudo fiel! ¡Míralo, míralo! Es que desde Vegetta De la casa de Vegetta No me sé guiar Te lo juro No me sé guiar Espérate Que voy para allá Que voy para allá ¡Tro! ¡No! ¡Maje! Mira, mira, mira Mira mi casita Entra a mi casa No puedo Necesito retina Esa, esa, esa Yo te hago así Te ahorro Pase usted ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¿Y si me cao en medio? ¿Qué es, eh? Mira, mira mi suelo ¿Qué te parece mi suelo? No me robes cosas Mira, vida Tengo aquí Menas Y joyitas Rocas Madera ¿Los menas? Los Es que me encanta El suelo me ha quedado bonito Y luego voy a poner alfombra Y a ver Y con el loco Mira el suelo, macho Mira, mira el suelo ¿Qué dices? El suelo Me ha quedado guay, tío Me he suicido antes ¿Y así? ¿Y así que te parece? ¿O no? ¿O no? ¡Hijo de puta! ¡Hasta luego! ¡Pero! ¡Ey! 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 Aquí voy a terminar el episodio Espero que os haya gustado Lo que estéis viendo en YouTube Darle un buen like ¡SICÓPATA! Y nos vemos próximamente ¡SICÓPATA! Gírate, gírate, gírate Sí, psicópata, gírate Te veo desde aquí con la C ¿Estás bien? No te veo ¡SICÓPATA! Siempre con un cigarro en la boca ¿Qué canción? Dime la canción que quieras De todo el universo Y la pongo, Máximo Esto, Máximo, Máximo La de Chirin La de Somos Familia Vale Ah, la original Sí Voy a ponerla, voy a ponerla Voy a ponerla Nos vemos, ¿eh? Hasta luego Chao, chao Soy Juan Pablo Guirma Ay, ay, ay Voy a ver Me asistencia, me asistencia Cuidado a vuestros padres Y a vuestras madres En rey Somos familia 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 Nos queremos más Mi familia Había Un saludo Sonido Salud Compósito 再ve